En medio de la situación de pandemia que vive el país, ya ha iniciado el periodo de cosecha cafetalera. La mejor expectativa que tienen los productores es igualar los rendimientos del año pasado. Se ha elaborado también un protocolo de bioseguridad que va a ayudar precisamente a los productores a darles seguridad, pues también a los trabajadores de que van a estar protegidos en las fincas. Inclusive, por ejemplo, va a haber lavaderos de mano para que se laven las manos con jabón, va a haber termómetros para medir la temperatura, se va a evitar el aglomeramiento, el congestionamiento de gente, sobre todo a las horas de la comida. Cuando hay mucha gente que va a comer, pues que no entren, entran por turnos, ¿verdad? Y cuando se va a medir el café, también no van por cantidades grandes de gente, sino se les entrega un número a cada uno y se van llamando por número, para que no hagan fila. Y eso evitar de que haya contagios en las filas de los portadores que están esperando entregar su café que cortaron para hacerles la medida. Explica que otro de los inconvenientes del sector es la mano de obra y los bajos precios internacionales. Nosotros, la perspectiva que tenemos de la cosecha es que sea una cosecha un poco inferior a la de este año, que anda alrededor de los 3.400.000 quintales, 3.300.000. Pudiera ser igual o un poco inferior. El problema que tenemos es básicamente con los precios internacionales. Los precios internacionales han estado bajando considerablemente a punto de que el día de hoy, por ejemplo, el precio contra diciembre es de 106.70 dólares, contra marzo 109.40, mayo 111.40. Y así sucesivamente hemos estado bajando. Y eso los productores han preocupado porque el costo de producir un quintal de café es alrededor de 140 dólares. Marcos Medina, Noticias 12.